Música 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 no 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 Como dice Messi Así no basta de Ni papá no basta de Trabajador era de la ADBC Así decidí que el cliente se siente El que se vende es la locura Turo El que se vende es la locura El que se vende es la locura ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Qué haces un apreción! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Y lo que van a llenar estos brazos no por el cajón pobre! ¡No, no, 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 no! ¡Y la copa! ¡No, no, no, no! ¡A la boca es más grande que te debes! ¡Vale, oírte! ¡Las manos arriba, Torky! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!